La médico dermatóloga Mirtha Tatis hizo algunas recomendaciones a la población para que evite las exposiciones directas al sol, ya que estas causan efectos de peligro. Siempre la protección solar debe hacerse, aplicarse un protector solar, dependiendo del tipo de piel y de la edad del paciente, debe hacerse cada de dos a cuatro horas. Si el paciente suda, se seca y vuelve a ponerse el protector solar. Si el paciente está en el agua y se moja, cuando salga se seca y vuelve a ponerse el protector solar. Dice que aparte de los bloqueadores solares, que son protectores químicos, se debe adoptar los físicos, tal es el caso del uso de sombreros, gorras, lentes de sol, pañuelo, entre otros. Dentro de los daños que ocasiona la exposición directa y constante ante los rayos del sol, son quemaduras de primer grado. Entre los daños que te ocasiona, primero una quemadura de primer grado, puede ser una quemadura de segundo grado, producir ampollas. Y en un futuro, ese paciente que coge mucho sol puede producirle un cáncer de piel. Entonces, es importante también hidratarse suficiente y que los padres sean responsables del cuidado de los niños. O sea, aplicarles su protección solar, que los niños además de ponerle el filtro solar en la cara, se le ponen las orejas, se le ponen los hombros, se le ponen la espalda. Se pueden bañar también los niños con franelita, eso es muy importante. Instó la doctora Tatis a la constante hidratación para contrarrestar los efectos de la exposición solar.